¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo pudiste mentirme diciéndome que teníamos un mes de tiempo para mudarnos? Bueno, Belén, vos estabas tan ocupada que yo no te podía hablar. Pero no estaba en juego una galletita. Estaba en juego nuestra casa, nuestro techo, todas nuestras cosas. Perdóname, ¿vos te das cuenta que yo mañana tengo que entregar la llave de la casa? ¿A dónde vamos a ir a vivir? ¿A dónde, piojo? Belén, yo no quiero ir a dormir a la calle con vos, Rony Cocho, Belén. No quiero, no quiero. No, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Vamos a estar bien. ¿Cómo? No va a pasar nada. A lo de Facundo no podemos ir, ¿eh? Porque no se puede. Pará, pará, ¿qué dijiste de Facundo? No, nada, es que para que vea que yo no soy tan desastre, hablé con Facundo y le pedí a ver si nos podía tener ahí. ¿A quién? A vos, Belén. ¿Yo? ¿En la casa de Facundo? Es una casa cómoda, ahí podemos estar bien. ¡No me interesa lo que tiene la casa, piojo! Está bien, está bien, Belén, dejáme pensar... No, no te... Mirá, no te quiero escuchar más. No me hables más. No te aguanto. No te soporto, me estás volviendo loca. ¡Cállate y la boca! Tenés razón. Tenés razón, me sale todo. Soy un desastre. Belén. ¿A dónde podemos ir? Si no nos sacamos de esto, no nos saca nadie. No me viene. No, no me arte. ¡Puja! ¡Gracias!